muy buenas a todos bienvenidos a nuestro canal soy Valitor y hoy vamos a hablar de división 2 de una nueva noticia que ha salido y bueno todos sabemos que hasta ahora el mantenimiento de división ha sido complicado porque están con falta de recursos yo a veces creo que milagrosamente todavía están sustentando de alguna manera o tratando de sustentar de alguna manera el división 2 y bueno vamos a leer primero la noticia y luego hacemos un análisis de la misma vale la noticia salió en facebook que la tenemos aquí os voy a poner esta es la noticia de lo que han comentado está en inglés os lo voy a poner en español y creo que lo han puesto en mi canal de discord por aquí lo han puesto en español y lo vamos a leer en español hizo un mensaje del equipo de división 2 agentes queremos compartir una actualización importante sobre las próximas temporadas de división 2 yo primero lo voy a leer y luego tratar de explicar un poco todo en nuestro compromiso continuo de mejorar su experiencia de juego hemos decidido extender la duración de cada temporada a cuatro meses la temporada 2 ahora comenzará en octubre estamos totalmente comprometidos a brindar la mayor la mejor experiencia posible división 2 y su apoyo y dedicación nunca habríamos llegado tan lejos agradecemos su paciencia y comprensión mientras nos enfocamos en estas mejoras gracias a su continuo apoyo y esperamos compartir con ustedes más adelante este año como es la traducción en español pues está así el tema es que el tema es el siguiente cada vez el menos recursos en división y han decidido que las temporadas en vez de ser tres por cuatro no es decir tres al año tres por cuatro doce pues van a ser cuatro por tres cuatro por tres doce pero lo que significa es que van a ser en medio cuatro tres temporadas teóricamente y en vez de y en vez de durar cada temporada tres meses va a durar cuatro esto lo que hace es que la empresa utilice los mismos recursos que tiene o incluso menos vale y que dispongan para hacer lo poco que hacen con cada temporada en vez de hacerlo en 90 días pues que tenga 120 días para hacerlo básicamente eso es una buena noticia por supuesto que no es una noticia que va cada vez peor o sea es como diciendo bueno ahora lo único que estamos haciendo los juegos meter cuatro armas meter cuatro cosas y ni siquiera nos da tiempo en tres meses necesitamos cuatro meses para hacerlo o igual han cogido de las cuatro personas o los cuatro gatos que estaban trabajando en división y han dejado a tres o a dos han dejado todavía menos recursos porque nos han destinado a otros juegos que me parece lógico eso cuidado y han dejado todavía menos recursos para el caso de división vale para el caso de división también han anunciado también han anunciado que bueno que habrá futuros pts pero futuros pts de que o sea normalmente en los juegos incluso en estos juegos ubisoft incluso los pts suceden cuando hay novedades importantes que se traen y necesitas la colaboración de un montón de un montón de jugadores para sacar a flote posibles problemas que pueda tener el juego o posibles formas de rendimiento que pueda tener el servidor etcétera vale para eso se hacen los pts si ahora resulta que tienen menos gente van a hacer menos cosas y para dos armas que sacan cada temporada van a poner un pts porque ni siquiera esas dos armas porque ni siquiera esas dos armas que sacan las van a testear bien pues oye es que si para cosi ya para cada tontería hacemos un pts y para cada tontería queremos que la población de la comunidad de jugadores nos ayude pues bueno la comunidad de jugadores no es tonta pero es muy buena o sea y quizás no van a ayudar en masa pero van a ir a ayudar lo suficientes como para probar las cosas y ver qué tal funcionan yo por ejemplo puede ir al pts para ver qué armas van a salir nuevas y esto y tal y cual y demás además está históricamente demostrado que no hacen ni caso a la gente cuando va al pts y dice cosas de las cosas que ocurren hacen ni caso que hacen caso a su prima o alguien más o sea entonces pues es un poco harto el tema en este sentido personalmente y me duele decirlo yo creo que esto es una caída una caída lenta están ralentizando la caída de un juego que es un grandísimo juego pero exento de contenido actual y que el contenido actual se basa en la acumulación de armas que terminan haciendo lo mismo que otras que tienen antes ocupaciones que terminan haciendo lo mismo y que no es lógico para otras cosas que hay en el juego como es el alijo etcétera que no tiene sentido entonces cuando tú no soportas todo el juego en todo su contexto por eso digo o sea si tú haces armas haces cosas pues cuidas el alijo esto es un ejemplo vale es una razón de muchas pues entonces tú no estás sustentando realmente todo el juego estás intentando meter más contenido a la fuerza y pum 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 meter hasta que esto reviente hasta que ya no se pueda meter más contenido y adiós vale hasta que el motor ya no dé para más o lo que sea pues hombre también es buena noticia el hecho de que todavía tienen la intención de mantener mínimamente el juego cuando dicen también que va a haber porque por ahí he oído decir que es que va a haber más eventos pues claro que va a haber más eventos los eventos de tres meses en cuatro extendidos pues si da tiempo a que haya una vez más bala de oro o cosas de estas por lo pondrán o pondrán otra vez bala de oro pondrán al demás tal los eventos de la cacería los distanciarán más proporcionalmente a los cuatro meses y listo pero eso es lo que eso es lo que va a suceder o sea no hay más historia con con division en este caso la noticia no es buena porque aunque quieran vendérnosla de una manera totalmente absurda como esto de en nuestro compromiso de mejorar su experiencia de juego mentira o sea esto es para mantener los puestos de trabajo de los cuatro datos que quedan y mantenerlos de una manera que bueno como sea vale no es para mejorar la experiencia de juego si fuera para mejorar la experiencia de juego lo que harían es meter mucho más recursos y lo que harían es seguir las temporadas con tres meses y meterle mucho más contenido a las temporadas y hacer las cosas que la gente iba pidiendo que quieren cagar y esto no es así esto es esto es marketing esto es esto es modo de decir las cosas al revés de lo que realmente piensan no ya ya les conocemos ya les conocemos hemos conocido muchos grados de malicia que han tenido con nosotros en diferentes diferentes situaciones y ya los conocemos vale y este cambio nos permite asignar más tiempo y recursos para que podamos realizar mejoras técnicas pues no no es más tiempo recurso normalmente sean menos menos recursos y más tiempo eso sí menos recursos y más tiempo vale tener más tiempo pues para que no pase lo que pasó la última vez de que la temporada se cargó el juego no lo sé obviamente si tienen un mes más para revisarlo todo y encima tienen gente gratis en los pts y probando cosas pues eso les va a ayudar vale eso les va a ayudar con todo y pues que quien que les diga señores yo personalmente diré lo de siempre quiero mucho a este juego lo amo este juego estoy pendiente de actualizaciones contenidos nuevos que personalmente creo que ya no va a ser mucho lo que va a aparecer sino temporadas un poquito redundantes y temporadas donde nos van a dar lo que ellos quieren lo que ellos pueden y ya está y de la manera que pueden porque están claros como decía aquella película son pocos y cobardes pues aquí son pocos y da la sensación de que no muy buenos los que están haciendo esto así que lo que nos traigan pues bienvenido lo recibiremos con los brazos abiertos y con con la mejor pose posible en esa recepción y ya está y iremos viendo pues cómo va sucediendo y cómo se va cómo van regenerándose estas nuevas temporadas de división 2 que es lo que nos traen que yo creo que será lo mismo pero insisto en cuatro meses entonces por lo menos este aviso a mí lo que me dice es que la próxima temporada es de cuatro meses yo me esperaría y esto es un aviso de navegantes yo me esperaría al año fiscal que acaba en marzo en ese año fiscal que UICEF ha prometido 10 juegos antes ha prometido 10 juegos de aquí a marzo y que en esos 10 juegos vaya a haber algún éxito ojalá lo haya no lo veo pero ojalá lo haya yo no lo veo yo por las cosas que he visto no lo veo va a ser sin creed viene corto es culamos viene mal avatar viene horrible star wars si sale sale en marzo y ojalá salga y salga bien ese es el único que me produce un poquito y me da un poquito de esperanzas porque todo lo demás estoy viendo que va a ser más de lo mismo sobre los últimos fracasos que ha tenido UICEF y no y esto es algo que no me alegra y quede claro yo lo tengo que decir porque lo digo basado en mi experiencia basado en todas las cosas que veo basado en 30 años de gamer y de ver cómo va evolucionando el mundo de los juegos y no me gustaría que fuera así pero bueno yo lo veo así en cualquier caso pues bueno esta es la noticia hay cada uno que haga la interpretación de ella que más le convenga y bueno un abrazo a todos cuídense como siempre con mucho cariño y bueno